¡Gracias! 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 un alimento bendice el señor que quiere la familia del padrino nos comparte esta bendición señor bendice la familia así también bendice este boda señor estamos agradecidos en nombre de cristo muy bien amigos amigas pues ahora ya estamos acá en la cancha de cantón coana bueno para todos los que se preguntan dónde está ubicado dónde pertenece a qué provincia pues el cantón coana pues pertenece a la provincia los andres del departamento de la paz libia así que ahora vamos a ir a observar a los novios que están sentados para allá también los invitados y hasta a punto de deleitar también los grupos que han llegado también hay bandas que están acá somos grupos grupos por siempre y 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